ARK por primera vez en mi vida. Prepárate para un viaje emocionante mientras me sumerjo en el misterioso y salvaje mundo de ARK. Acompáñame en esta emocionante odisea mientras aprendo a cazar, domesticar criaturas prehistóricas y explorar un mundo lleno de maravillas y secretos. ¿Estás listo para vivir el peligro, la emoción y las sorpresas? Entonces suscríbete, dale a like y comparte, porque esta es una aventura que no querrás perderte. ¡Vamos a sobrevivir y dominar ARK juntos! Ya estamos por aquí, ya estamos por aquí, queridísimos amigos del canal. Bueno, vamos a ir por faen, aquí hay que meterle, que estoy deseando meterle cañetas a ARK Survival Involved. Bueno, en el anterior capítulo, en el anterior episodio, fue muy triste, porque un maldito, esa es la palabra, no tiene otra. ¿Cómo se llamaba? Peripino, no sé qué peripino, tequirino. Tericino. Un tericino, uno que despeludo, así que parece como si fuera un pájaro, pero que tiene una garra de medio metro, acabó con dos de mis queridísimos dinosaurios, mi Iguanodon y mi Pteranodon. Entonces, quiero venganza. Aparte de que quiero venganza, me habían dicho que en una montaña había un sitio que había un sitio de cristal y todo eso. O sea, vamos a ir al sitio ese y también vamos a ir a ver si podemos domesticar al tericino ese, porque quiero venganza. No me voy a quedar aquí, que lo sepáis. Así que nada, vamos a meterle. Pues nada, vamos a por la venganza. Vamos a meterle. Si os acordáis, en el último episodio, domestiqué a un Pteranodon, domestiqué a un Pteranodon, pero le daba carne y no la pillaba la carne. Pues es este, sí que la pilló y lo domestiqué. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, nuestro Pteranodon nivel 48. Cuida con él, eh. Es como atigratado. Miguel, es atigatrao. Mola, mola mucho, eh. Y aquí están todas mis mascotitas. ¡Hostia, qué es eso! ¿Pero qué es eso, tío? ¿Dónde salió ese dinosaurio, tío? ¿Pero eso qué es? Pero eso es inmenso, ¿no, tío? Ese es el dinosaurio más grande que he visto, pero con diferencia, eh. Si es que es igual de alto que una palmera. Igual de alto que una palmera. ¡Madre mía! Eso como venga aquí me lo destroza todo, eh. Tengo que hacer que se vaya para otro lado, eh. Eso como venga aquí me lo destroza todo. Tenemos que hacer algo, eh. Eso tengo que llevarlo para otro sitio, eh. Eso tengo que llevarlo para allí o lo que sea, eh. Aquí no lo puedo dejar, eh. Porque mira, me destroza todo. Me lo puedes destrozar todo, tío. Así que vamos a ir con... Este corre que se las pela. Este sí corre. Podemos ir con este. Le puedo... Puedo atacarle. Ah, que ahí tengo otro Pteranodon. Ah, que domestiqué otro Pteranodon. Es verdad, tío. No me acuerdo, tío. Métele duro a ese dino. Bueno, mira qué grande. Eso no me lo cargo yo. Eso es imposible. Ah, por cierto. Como en el último episodio me mató el... El... Tericino me mató. El equipo le perdió. Entonces, como lo perdí, cuando acabé el directo me puse a farmear otra vez un poquito. Y me he puesto a farmear para otra vez hacerme con el pico, con el hacha, con la ballesta. Me puse a farmear ahí a tope. Y a craftear cosas. Por eso lo digo, porque lo tengo otra vez. Menos mal que me puse que no me acuerdo ni lo que tardé. ¿Sabes? Y por lo tanto subí algunos niveles. Qué tenso tenemos que mirarlo también. Pero lo vamos a mirar cuando ese esté en un lugar seguro. Porque aquí no puede estar. Eso no puede estar aquí, hombre. Eso me destorfa la casa. Y la isla se hunde, tío. ¿Cuánto pesa eso? Por lo menos 22 kilos. 22 kilos me hunde la isla, tío. Si es que me la hunde. Lo voy a llevar para allí. Lo llevo para allí, ahí lejos, ¿sabes? Mira, ahí hay un velociraptor. No, el velociraptor es el mío. No sé si pegarle y ir volando, ¿eh? No sé qué hacer, ¿eh? Porque a lo mejor, mira qué nivel es. Si es bajo, métele. ¿En serio puedo? ¿Yo puedo con esto? ¿En serio puedo yo con este bicharraco? No me lo creo. Pero este me ataca, ¿no? Eso atacará, ¿eh? ¿Puedo? ¿Puedo meterle? ¡Oh, si puedo! Mientras estoy montado, tío. A este le meto. A este le meto y me lo llevo. Quítatelo. A este le meto y me lo llevo. O sea, sí que le puedo. Vamos a intentarlo. ¿Qué nivel eres? Bueno, ¿qué eres? Madre mía, qué pedazo de bicharraco, tío. Sígueme, chulo. Sígueme, compadre. ¿Qué es esto, tío? Si no sé ni lo que es. No sale el nombre, tío. No sale el nombre. ¡Ah, sí, mira, mira! Brontosaurio nivel 4. ¡Hala, qué nivel más flojo, tío! Eso me lo cargo yo. Eso me lo cargo yo. Nivel 4. Es más, no voy a ir con el velociraptor. Voy a ir andando. Yo creo que este... Yo creo que corro más que este, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Bueno, no, no, no. No me voy a arriesgar. No, no me voy a hacer el chulito, que si no... Como muero ahora estoy perdido ya. Pero espera. Ponte las flechas que peguen. ¡Uy, uy! ¿Eso qué es? Qué susto me ha dado. No me robes. Tú eres de los que lo roban, ¿no? ¿Dónde está? ¡Pim! ¡Plas! Pues si parece una furgoneta, tío. Eso tarda mil años en darse la huerta. ¡Uy, uy, uy! Corre, 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 corre. Corre que viene el tractor. Oye, pues corre más de lo que pensaba, ¿eh? Corre mucho, ¿eh? Cuida que corre, ¿eh? Bueno, no corre tanto, no corre tanto. Pensaba que corría más. No pensaba que corriera tanto, ¿eh? Y me estoy cansando. Tendría que haber ido con el petenanolón. Mantente detrás de él. Mira, ya se ha quitado. Ah, no, está sangrando, está sangrando, ¿eh? Está sangrando, ¿eh? A este le puedo, ¿eh? A este le puedo, está sangrando. A este le puedo, a este le puedo, te lo digo yo. A este le puedo. Tengo que hacerme así con el, con, con, con la manera de controlarlo así, ¿sabes? A una mala, a una mala, si aquí lo dejo, no pasa nada, ¿eh? Se ha quedado atascado. Se ha quedado atascado. Vamos, 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 vamos. Se ha quedado atascado. Es tu muerte, el atascamiento. Ya está sangrando. No, 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 no. No se ha quedado atascado, ¿no? Corre, pero como te las pelas. Ya no se oyen los pasos, ¿eh? A lo mejor ha parado. Pero dale, tío. Se escapa, ¿eh? Es mío, ¿eh? Es mío. Ya, no, ve, nada más empezar la aventura, tío. No sé ni el nombre que tiene. Corre, 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 corre. Va, necesito, necesito más velocidad. No, 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 ahora no es momento, tío. Ahora no es momento, no molestes, no molestes. Descansa un poquito. ¿Has defecado? Qué bien. Chulo, qué chulito. ¿Qué has defecado, mi querido amigo? Toma, toma, toma. Vamos. Vamos. Kiwi, ¿qué dices, Kiwi? Has venido en un momento estelar. Este, este que puedo, o sea, ¿qué le meto con este? No, con este. Está comiendo. Carne de primera. Ay, se ha comido. Ha sido este que se ha comido toda la carne, tío. ¿Tú te crees, el maldito? ¿Tienes en tu inventario? Ah, mira que tenía carne de primera, tío. Mira, carne de primera. ¿Qué tenía? Huelto mediano. Esto lo pillé en un de esto que me cayó. Del cielo, tío. Te robó todo. Se lo ha robado todo. Todo se lo ha robado. El maldito. Lo ha robado todo. Mira, lo único, la carne. ¿Para qué quiero yo tanta carne? Ponte la tuve ahí. Que te la has ganado. Ahí está. Ponte tu carnecita. Bueno, pues nada. La primera parte de... Ah, no. Es esto, es esto, es esto, es esto. Vertebra de saurópodo. Hostia, esto lo pillo. No sé lo que es, pero tiene buena pinta, eh. Tiene buena pinta de saurópodo. Soporodo. Qué bien, eh, tío. Vamos bien, eh. Empezamos bien, eh. Uy, va como lento, ¿no? Puede ser que vaya lento. O es mi sensación. Esto, quítatelo. No quiero tanta carne. Es por esto. Vas a tope. ¿Ves? Sí, va lento, iba lento, eh. Lo que vamos a hacer es... Voy a intentar a ver si pillo... Es que no sé si ir con el... No, tengo que ir con el veterano, don, tío. ¿Y ese qué haces ahí? ¿Ese quién es? ¿Qué está atacando a mi manada? Espero que no. Porque si no se va a ver la muerte de la peor de las maneras. ¿Ves? Te la has visto la muerte de la peor de las maneras. Ya ves, ha durado 0,1. Casi es ahí. Casi es ahí. Venid aquí, hombre. Que me tenéis... Me tenéis... Me tenéis loco. Parad aquí. Párate. No te pares ahí, ahí no. Ven aquí, anda. Tú. Ah, no, si no tengo silla, tío. Ven aquí. Quita. Mira un moscochopo. Párate ahí. Perfectísimo, tío. Bueno, el actualizamiento. Lo que pasó es que... Encontré un dinosaurio. Que se llama Tericino. Me enteré que se llama Tericino. ¿Por qué? ¿Por qué me enteré que se llama así? Porque me mató. Y no solo me mató a mí dos veces. Sino que mató también a un iguanodón mío que tenía. Que era buenísimo. Que me salvó la vida. De un cocodrilo que me atacó. Una locura. O sea, el capítulo de ayer fue una locura. Aparte me mató mi peteranodón. También me lo mató el mamón. Y lo que quiero hacer es ir a por él. Quiero cazarlo. Para ello tengo... Tengo ya el peteranodón. Lo tengo aquí. Lo que pasa... Vamos a subir la energía. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto voy a poder con él. No estoy seguro, tío. No estoy seguro de poder... De saber que puedo con él. Y la carne esta... De primera la voy a guardar en algún sitio. Que sea potente. Por cierto, está farmeando también. Mirad. Mirad lo que tengo. Esto del farmeo lo hago cuando estoy fuera de directo. Porque son... Porque el farmeo, tío, lo llevo fatal. Te lo juro. Los farmeos no me gustan. No me gustan nada. Mira, aquí ya no tengo ni fibra. Aquí tenía las flechas. Que he hecho flechas también. Mirad. Por cierto, voy a ponerme flechas. Dividir. 50. Tienes que tener 50 de cada. Esto lo tiras para allí. 41 flechas. No me conformo. Tengo que tener 50 también. 50. Y esto lo llevas ahí. Y esto no sé lo que es para ti. Y esto también que pesa mucho. Y esto no sé qué. Pero para ti también. Y la quitina para ti también. Ya no quiero eso. Tengo dos ballestas. Mira, una que está acaputo tal casi, ¿eh? Y la carne... Necesito carne cocinada. Que aquí tengo un montón. ¿Ves? Para comer al chache. Tienes que vengar a tu dino. Sí, sí. Estos son muy fuertes. Ya, ¿ves? Hace la nevera para que la carne de primera dure más. ¿La nevera? Pero... Una nevera. ¿Pero qué dices? Si voy con una casa de paja, tío. ¿Cómo voy a hacer una nevera? Es un poco... No tiene lógica, ¿eh? Mira, la ballesta me la hice. Eso fue un acierto. Manta, ballista, virote. Montura, gallimimimus. Megaloceros. Ah, claro. Espérate. Que a lo mejor yo estoy diciendo que lo voy a cazar al pericino ese. Pero a lo mejor no tengo la montura. Espérate. Ahora que estoy... Que estoy... Este diplodoc... No, este no. ¿Cuál es uno que tiene las puntas? Así que lo encontré por ahí. Doidy. Sarco. ¡Oh, no! Este es el cocodrilo. Ese es el que me pegó el bocado. Diente de sable, tío. Hay diente de sable y todo, tío. Mira, quitina. Tengo que hacer esto, ¿eh? Porque esto me protege mucho, ¿eh? Mira, el peteranodón. Caprosucho. No sé ni lo que es eso. Paracer. No sé. No sé qué es eso para hacer. Pelagornis. Ducleosteus. Calicoterio. Arctobus. Carno. No sé qué es. Carno. Carnes y megalodón. ¡Hola! ¿Puedo domesticar un megalodón ya? Baryonyx. Pues no. Pues no puedo. Voy a comer. En lo que te miro voy a estar mirando, pero comentaré poco zanel. ¿Vale, angelito? Gracias, guapetón. Pues no puedo, ¿eh? Mira que he estado pensando. Digo, voy a cazarlo, pero no puedo domarlo, ¿eh? No tengo la montura del pericino. ¿Cómo se llama este pericino? No. ¿Terecino? Esto es. Hostia, nivel 52, loco. O nivel 69, ¿qué hablas? ¿Terecí? ¿Nivel 69? Madre mía, tío. Esto es imposible. ¿Pero qué nivel soy? Hablando de todo un poco. 49, 20 niveles necesito. ¿Cómo consigo yo 20 niveles? Creo que vamos a dejar eso por ahora, ¿eh? Tiene que esperar la venganza, tío. Voy a ir. ¿Sabéis lo que voy a hacer? ¿Qué pasa? ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a ir a mirar eso del cristal, ¿eh? Voy a mirar eso del cristal. ¿Qué me dijisteis en la montaña de no sé qué? Ahí me dijisteis que había una montaña y que ahí tenían cristal. Y voy a picar cristal, tío. De mientras. Y si encontramos algún dinosaurio por ahí, pues lo cazamos. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Porque la venganza tiene que esperar, tío. No llega todavía la venganza. Hay que ser paciente. La venganza se fríe, se fríe. Se fríe, tío. ¡Qué dichos, tío! ¿Qué dice Zanel Dan, eh? La venganza se fríe. Punto. Ni a la plancha, ni nada. La venganza se fríe. Se sirve frita. Venga, vamos a meterle. No me seguiría ningún dinosaurio, ¿no? Vale, mejor. Si hay un peteranodón por ahí, de más nivel que el mío, palchache. Mira la tortuguita ninja. Tortuguita, chétate. Y así subes nivel también para la montura y que la venganza. Sí, sí, claro, tío. Si es que lo que quiero hacer es chetarme, tío. ¿Cómo me cheto yo? Se fría. La venganza se sirve frita. ¿Este qué nivel eres? ¿Qué nivel eres? Bicho malo. ¿Qué nivel eres? ¿Vamos a nivel 8? Te voy a meter con este. Te voy a pegar. Te voy a atacar desde el aire. Voy a hacer ataques. ¿Ves? ¡Hostia! Ya lo he matado. Ah, no. Vale, vale, vale. Digo, no veas, tío. ¿Qué potencia tiene, no? Voy a meterle el ataque a ese cruzado. ¡Guau! Pero dale, tío. ¡300! ¡Hostia! La ha metido, la ha metido, eh. Mira que te caes, que te caes. Descansa, descansa, la piedra. Aquí no viene. ¿Dónde está la tortuga? ¡Bah! Entre que viene ya. Míralo, míralo, míralo la tortuga. También quiere venganza la tortuga. ¡Venga, hasta luego! ¡Queratina, loco! ¡128 de carne cruda! ¡Estáte quieto, estáte quieto! ¿Qué tienes ahí? Estás a tope casi, ¿no? Más energía, tío. Necesitas energía. Bueno, y peso. No sé qué decirte. Peso también, ¿eh? No, energía. Esto lo voy a tirar. No quiero tanta carne. Ahí está. Y la piel, sí. La piel me interesa. Y la que te harina, lo que te harina. ¡Madre mía! Lo que tienes que matar tú para subir de nivel. ¡Ah! No vale que lo mate él. Tengo que matar yo. Entonces vamos mal ahí, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, entonces. Voy a hacerme una espada de esas, ¿eh? Y me voy a liar a espadazos, ¿eh? Voy a hacerla, tío. Sí, porque con la espada no tengo que gastar... Bueno, o no sé qué decirte, ¿eh? Sí. Si no, solo sube el dino. Ah, pues vamos bien. Pues nada. Bueno, ha subido un nivelito. Ha subido un nivelito, ¿eh? Mi dino. Mira, nivel 50. ¡Uy, uy! ¿Qué te hacen, tío? ¿Por qué le pegas a mi dino, tío? ¿Por qué le pegas a mi dino? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Nada. ¿Te crees que puedes, no? Conmigo no puedes, hombre. Venga. Y ahora te como. Hasta luego. Y el peteranodón sube de nivel. Un bicharraco, tío. Oye, pues ¿por qué sube tan rápido, tío? No lo entiendo. Sube muy rápidamente, ¿eh? Mi peteranodón. 100, 150, loco. Ya. ¿Cómo sube? ¿Qué velocidad de nivelaje? Vamos a coger a otro. O sea, otro. A quedarnos, que digo yo, que se hacen la espada, tío. 100, 146. No entiendo, tío. 150. ¿Dónde está la espada? Qué pesado eres cagando, tío. Es un guiñador. Espada. 50 de metal. La espada va a esperar. ¿Dónde va 50 de metal, loco, tío? Eso es una locura, tío. 50 de metal. Eso no hay quien se lo crea. Mire, mire, mi todo loco. 184, tío. 184. Una locura. Una locura, ¿eh? ¿Este cuánta carne tiene? ¿Vas bien de carne? Fenómeno, tío. Dame la quitirina. La piel. Toca farmear a tope. Sí. ¿Pero eso pa' qué? Uy, que se quede atascado. Que se quede atascado. ¿Dónde tenía yo la... Aquí. Y la piel. ¿Dónde tenía la piel? Aquí. Para la espada. Para la espada. Ya. Sí, 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 sí. Tiene sentido, ¿eh? Pero, claro, hacer 50 lingotes, eso tarda, tío, ¿eh? Venga, voy a hacerlo. Y lo dejo ahí que se vaya haciendo y de mientras. Era con estos del río, ¿eh? Era con estos del río. Yo me acuerdo que con estas del río se pillaba metal, ¿ves? Lo bueno que tengo puesto eso del farmear lo he subido, tío. Es muy pesado tener que ponerme ahí tres cuartos de hora, tío. Lo llevo muy mal. Yo quiero acción, tío. Yo sé que el farmeo no tiene secreto. O sea, no tiene... No necesitas habilidad. No necesitas nada. Necesitas ponerte ahí, pica que te pica. Coge que coge. No sé qué. No, tío. Yo el farmeo lo tengo puesto un poquito más rápido porque yo quiero acción. Estoy harto de picar. La verdad. Mira cómo pico, tío. ¿Qué? Qué susto para dar, tío. Ya estás a tope. ¿Por qué? Uf, tío. Y me pregunto por qué. ¡Uf, mira, ves! Metal. 35. Vamos a meterle más metal. Es con el pico, ¿no? Es con el pico, ¿no? El metal. Con el hacha, ¿no? ¿No? Yo creo que no. No. No, 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 no. Es con el pico, es con el pico. Hay dinosaurios que farmean automático. Ya, pero... Pero vete a saber de dónde encuentro yo esos dinosaurios que farmean automático. Peso. Ya llevo mucho peso, ¿eh? Ve, ya lo noto. Vamos a dejar. El Silex, ese pesa mucho. Pero ese es necesario, ese. ¿Para qué? Para las flechas. Que he hecho un montón de flechas. Se cansa. Eres muy cansino. Vamos a dejar en la forja, ¿no? Haz más forjas. Hostia, tiene sentido, tío. Pero para hacer más forjas, para hacer la forja, necesitaba cosas fuertes, ¿no? Fibra, madera, piedra y piel. Piedra 125. Fibra, madera, piedra y piel. Vamos a dejar esto por aquí, de mientras. Y el Silex, no. Fibra, madera, piedra y piel. Fibra, madera, piedra y piel. Fibra, madera, piedra y piel. No, y Silex también. Pero piedra era 125, tío. No puedo, tío. Piel, necesito piel. Silex, 5. Fibra, 40. 60 y... 20. 5, 65, 20. El Silex solo necesito 5. Esto para ti. Necesito 5 de madera. No, Silex, ¿para qué lo pones aquí, tío? Da igual. Ya es tarde. 5 de madera. 5 de madera. Fibra. No, y 20 de madera, 20 de madera. 20. Fuera. Puedo andar lentito, pero puedo, eh. Cuidado, eh. A ver. No, ¿para qué lo hago aquí, tío? ¿No? Ah, piel. Piel 65. ¿Y fibra? ¿Para qué quiero tanta fibra, tío? Si fibra, ¿cuánto es? 40. Tú verás, 40. Y piel 65. Piel 65. Y fibra 40. Ya está. Vámonos. A ver si podemos hacerla ahora. No me digas que no, no me digas que no. Vale, pero no, bueno. Forja construyéndose. ¿Han subido de nivel? Oh, me lo pongo en... Peso. Sí, peso. Porque necesitas peso. ¿Qué puedo hacer ahora? Dame una buena noticia. Por favor, te lo pido. Dame una noticia bonita. Baryonyx. Eso no vale, vale. No sé ni lo que es. Oh. Metal, metal, metal. Metal. Para hacer. Plataforma de para hacer. Oh, qué bien. Parrilla industrial. Oh, ¿esto qué hace? Perfecta para cocinar cantidad de cantidades de carne. Mantener de caliente y para tener luz. Funciona con gasolina. Hostia, gasolina, tío. Cámara de fotos. ¿Puedo hacer fotos y tú? Uh. Vamos a ponerla. Número 5. Aquí. Y ahora vamos a ponerle... Vamos a encherar en el fuego. La hoguera está encendida. Vamos a poner la mitad. No, todo, todo, tío. La mitad. Aquí. Y la mitad me la llevo. Vamos a poner madera. Ponemos maderita. 100 no voy a poder llevar. Bah, cómo se nota el peso, tío, eh. ¿Vas a mejorar tu armadura? Pues molaría, eh. Sería buena idea, eh. Mejorarla. Ya está. ¿Esto qué es? Dinosaurio chibi. Aleatorio. Dino chibi. 0 de 4. Pues vale. Ya está. ¿Cuánto tarda? Tarda poco, eh. Bueno, poco, a ver. Vamos a picar más, eh. Voy a picar más, por si acaso, eh. Voy a hacerme una espadita también. No pilles piedras, tío. Qué pesa con las piedras. No quiero ya piedras. Déjate de piedras. Ahora vamos a picar un poco de metal. Al lecho del río marino. A ver, dame mucho metal, eh. Metal, metal, metal. ¡Wow! Metal, metal. Quiero metal. ¡Dámelo todo! Ya estoy así lleno, ya. Piedra. Fuera piedra, no quiero piedra. Siles. Estoy harto del siles ya. Ahora quiero metal. No quiero siles. Quiero metal. ¿Este voy a dar metal? Pues metal, venga. Ahí está. Venga, metal. Te está viendo tu fan número uno, Mari. ¡Oh! Que te quiero, mi Mari. Mi fan número uno. Es la que más quiero del mundo entero. Ahí está. Vamos, pica, 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 pica. Pica, pica, pica. Ya está, ya está. Ya lleno, tío. Otra vez. Esto fuera, esto fuera. ¿Cuánto tengo ya? 66 de metal, luego. Cuidado, eh. Esto pesa el metal, eh. Mira, 12 ya de metal. ¡Oh! Ya pesan mucho, ya. Ya pesan mucho. Ya tenemos que quitarnos cositas, eh. Y esto fuera también. ¿Ya está? No, todavía, todavía puede ser. Está sobrecargado, ya no. Anquilosaurio. Se llama el dinosaurio. Zanel. Vale, angelito. Pero eso que hace el anquilosaurio ese. Ese de la bola, que me has dicho. Uh, qué lento anda, madre mía, tío. Pero, ¿por qué? ¿Cuánto llevo? 93 de metal. Madre mía. Qué locura metalera. Mejora peso o llévate un dinosaurio que te siga y que sea como mochila. Oh, qué buena idea, tío. Bicho. Vamos a tirar de coceficiente, eh. Sí, sí, para farmear metal a tope. Ah, amigo, vale. El de la bola ese que me has dicho. Farmea metal, entonces. Anquilosaurio. Yo no he visto ese un momento porque la he cagado bastante, eh. Porque no estaba grabando el audio de... Hostia, madre mía, tío. La he liado. Bueno, hasta ahora todo lo que estaba haciendo hasta ahora. Madre mía. Madre mía, qué inútil soy, tío. Madre mía. Vamos a ponerlo aquí. Pin. Fenomenal. No. 100 de metal. ¿Y este cuánto tiene? 5. ¿5 y 12? Qué poco. Ciceratops, ¿cuántos pesos puede llevar? Ah, dinosaurio para todo. Sí, 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 sí. No, sí. El que voy a llevar es este. Este, este está bien. De peso está bien. Pero tampoco te creas. No, el bueno, ¿sabes cuál es? Este. Este es el bueno. Este es el bueno. Mira qué peso. 700. 730. Ese es el que voy a llevar porque este, ¿cómo va? 800. Hostia, pero no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. ¿Por qué este puede llevar más peso que este si este le dobla el nivel? No lo entiendo. Algo se me escapa de este juego. Bueno, a lo mejor las otras estadísticas son más altas, ¿no? Claro, claro. Vale, vale. Ahora lo he entendido. Ahora lo he entendido. Ah, pero este está lleno, tío. Este que lleva. Lleva lo justo para con él, ¿no? Bueno, bueno, ya está. No te hace falta nada más. Tú me sigues. Vente con el chacho. ¿Vienes o no? Uy, qué lento. Vamos. Vamos a empezar a tirar cosas. Ya está. Esto lo ves. Madre mía. Ay, no, pero ahora no tires esto, que ahora es bueno. Claro, ahora es bueno. Esto lo puede dejar aquí. A ver cómo sube. ¡Uf! Tú verás. Madre mía. Voy a dejar el río vacío. El río lo dejo vacío, te lo digo. Lo vacío el río. Ponle que tu dino siga desde más cerca. Eso se puede hacer. La piedra no me hace mucho la piedra. ¿Cómo se hace eso tener siga desde más cerca? Seguir. Se puede seguir en que más cerca, tío. Se puede eso. O si se puede, ya no sé hacerlo. ¿Cuánto llevo? 166. Ya, yo creo que vamos bien, ¿eh? Yo creo que vamos bien, ¿eh? Ay, hay otra piedra. Que no me da cuenta. Voy a investigar a ver cómo se hace. Pues estaría bien, ¿eh? Bueno, venga, hay las piedras. Venga, va. ¡Uh! Subido de nivel. Vamos a ponerle a peso. Porque, tío, lo llevo muy mal el hecho. A ver, a ver. Por favor, te lo pido, ¿eh? Nivel 51, tío. Eso tiene que ser algo extraordinario. Tita, coleo. Mapa de guerra. Crío, cámara vacía. No sé ni qué es eso. Y una radio. No sé ni qué hacen esas cosas, tío. No sé ni lo que hace eso para nada. No tengo para nada. Mira, ahí hay más piedras, ¿eh? Vamos a ir al otro lado del lecho marino. Vente para aquí, suchache. Vente para aquí. Ya ves tú quién le va a hacer algo a este. ¿Puede subir de nivel? No me digas. No, no. ¿Cuántos moscochopo tiene? Vale, ya está sobrecargado. Pues vente para aquí, suchache. Pero vente, tío. No me gusta que esté tan lejos de mí. La piedra pesa, ¿eh? No, si ya cuando acabe, cuando acabe de este, ya está. Ya no voy a farmear más. Es muy pesado. Yo no quiero hacer esto. Yo esto lo hago ahora para hacerme la espada. Pero yo no quiero empezar ahí porque este capítulo sea nada más que farmear. Yo me pongo a farmear luego sin las cámaras. Nos hace muy pesado, tío. Aquí todo el mundo viendo como pico. Eso no mola, tío. Eso no le gusta a nadie. ¿Pero qué dice? O sea, que hay, que hay, que hay pokeballs aquí. ¿Qué hablas, tío? Me he quedado flipando, tío, ¿eh? Tú en él sigue lento o más rápido. No, no, no te puedes mover ahora. Fuera piedra. Venga, ya está. Ya está. No quiero más. Porque mira, mira cómo va ya, ¿eh? Hostia, ya se nota que va lento, ¿eh? Ya va despacito, ¿eh? Vamos por aquí. Espero que no haya ningún bicho raro por aquí. A veces hay un de estos que es raro, ¿eh? Vente para aquí. No te vayas a ahogar, ¿eh? Hay un peteranodón por ahí, ¿eh? A lo mejor es de nivel potente, ¿eh? A lo mejor es de nivel potente, ¿eh? Vente para aquí. Vamos a cazarlo, ¿eh? Si es de nivel potente, lo cazo, ¿eh? Ope, a lo mejor el otro le pega. No, no, no. No te vayas volando, tío, ahora. Justamente cuando vengo te vas volando. Míralo. Ya ves si va lento. ¿Dónde está? Por favor, te pido que sea a nivel potentísimo. Encima negro, tío. Es bonito, ¿eh? Que sea a nivel potentísimo. Potentísimo, potentísimo. 28. Eso, eso. Eso no pasa nada. Ay, para ti, peteranodón. Es lo que hay. ¿Cómo se nota que le subió energía, eh? Al héroe, ¿cómo se nota? ¿Qué? ¿Te has cansado, qué? Era por ahí, ¿eh? Venga, vamos. Ve para aquí, anda. Me tienes contento. Mete para aquí. Espérate, yo creo que es porque tiene demasiadas piedras. Yo no quiero las piedras, al menos por ahora. No quiero tantas piedras, tío. Cuando haga falta. Y siles, madre mía. Siles, me venía arriba, ¿eh? Con el siles. No hace falta tantos siles, tampoco. Es que no hace falta tanto. Al menos por ahora. ¿Para qué lloro tanto? Si yo lo que quiero es metal. Un 300 de metal, loco. Yo no quiero esto para nada ahora. La verdad, sinceramente. Vosotros a lo mejor estaréis diciendo, ¿qué haces, loco? Qué aberración. Pero yo al menos ahora no me hace falta. Voy a hacerme la espada. Y voy a intentar subir un poco de nivel. Oye, ¿qué haces? ¿Quieres morir? Voy a perdonar la vida porque tengo prisa. Pero lo vites. Si no te doy la muerte. ¿Todavía vas lento? ¿Por qué vas lento todavía, tío? Si te quita mucho peso. Venga, más peso te quito. Venga, va. Para que veas que soy benevolente contigo. Esto me lo quedo para mí. Esto me interesa. Venga, vamos. Corre. Ahora sí. Vamos. Te quiero, veloz. Que se enfría el arroz. Ahí está, más veloz. Pero aún así eres muy lento, ¿eh? Suchache. Que ahora encima se hace de noche, ¿tú te crees? Uf, sigue siendo muy lento, Suchache. Vamos. Ola, es verdad. No, mira hoy el moscochopo. A ver cuánto peso puede llevar el moscochopo. A lo mejor el moscochopo es un bicharraco. Uf, es malísimo, tío. Este. Uf. Ahora no veas cómo mete, ¿eh? Mira cómo mete este. 1200, loco. 1200. Esto es una máquina de matar. Ahí donde lo ves tan chiquitito. Y recordete. Ven para aquí. Vente, 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 vente. Ven, 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 ven. Ven aquí, ven aquí. Aquí, aquí, aquí. Sí, sigue, 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 sigue. Ahí. Quédate ahí. ¿Qué es eso? ¿Ha sonado? Y ahora, vamos a ir aquí. Me das esto, y esto, y esto, y esto, dámelo. ¿Por qué no? No, esto no. Esto. Bueno, ya me lo darás. Lo voy a dividir en dos. Y pongo una aquí y otra ahí. Y como me digas que no puedo... Vale, ya está. Ya está, ya puedo hacer la espada, ¿eh? Vamos a hacer la espada ya, del tirón. No encontré nada, pero sí me acuerdo que se podía. Ah, tío, pues no lo sé, tío, la verdad. No, no, lo tiraba nada. Pues la verdad es que ahí me ha dejado flipando, tío. Porque no tenía ni idea que se podía hacer eso, ¿eh? Y no sé si se puede, ¿eh? La verdad, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Silex estaba aquí, ¿no? Y la paja aquí. Vale, a ver, ¿qué necesito? Intenta con el dodo. ¿El dodo para qué? ¿El peso? ¿Qué dices, tío? Si el dodo es lentísimo. El dodo es lentísimo. Mira, peso, 74. ¡Qué penica, tío! ¡Qué penica! A ver, ¿qué necesito para la espada? Quiero una espada y la quiero ya. Pero una espada, ¿para qué vale, en verdad? Eso también me lo estoy explicando, ¿eh? A lo mejor me emperraron a hacer una espada y una espada no vale para, ¿eh? A ver, metal. No, tubería, no. Armas. Cuerpo a cuerpo. No, eso no, tío. Accesorios. Vale, yo voy a poner espada. Espada. Lingote de metal. Solo me hace falta el lingote de metal. Ya está. Vale. Pero ¿cuánto quita eso? A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto daño tiene tu personaje en los drops? A ver, los tiene poquísimos porque no le subió. Daño del arma 100%. Y mi personaje yo no le subió el daño. 100. ¿Qué va a quitar? 100. Cada vez que pegue, quitará 100. Ya es mucho, ¿eh? Pero me sigue sin interesar, ¿eh? La verdad, ¿eh? Porque con la flecha voy mejor. Drops, eso a veces caen armas con poder buenos y armas. Sí, lo que pasa es que está muy lejos. Y el verde ese ya lo tengo que comprobar que no vale, tío. Ya me ha salido más de una vez y no me ha valido para nada, tío. Yo creo que el rollo este de la espada no es muy rentable, ¿eh? Porque el hecho de acercarme a un dinosaurio no me renta mucho, ¿eh? Sinceramente. Así que voy a... Lo he hecho para nada. Bueno, para nada no, porque ya tengo el metal ahí. Lo que voy a seguir con las flechas, ¿eh, tío? Sí. Sí, porque esto me alejo del dinosaurio y le voy pegando, tío. Es la única manera. Es la única manera. Sí, sí, ya está. Decidido. Entonces voy a ir para allí arriba, ¿eh? A pillar eso que me dijiste y del cristal. Y si encuentro algún dinosaurio, me dijiste, pero necesitas un nivel alto. Ah, es verdad, tío. Para subir de nivel, es verdad. Verdad, no me acordaba que me lo habíais dicho, tío. Pero ahora hay otra manera de subir de nivel, tío. Es que para subir al nivel... ¿60 qué? 69, tío. Me faltan 18 niveles. Eso es mucho, tío, ¿eh? Eso es muchísimo, ¿eh? Eso es mucho todavía. Yo no puedo... Yo no puedo tanto todavía. Hoy no puedo conseguir yo 17 niveles. No, 18 niveles. Es imposible, tío. El drop rojo y el azul son los mejores. Ah, pues mira, todavía no he encontrado uno de esos. Vale. Voy a ir para allí, ¿eh? Pero vaya narcótica. Bueno, no, me lo dejo, ¿eh? Me lo dejo por si acaso. Tengo que... Encuentro a un dinosaurio guapo. Tengo carne y vaya. Narcótica. Y a una mala, si no quiero otro, pues pillo una valla narcótica de por ahí. Vamos a pillar más comida. ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no me lo ha dado? A por esto. Ah, porque una vez que... Vale, vale. No, si la tenía aquí, la carne. No, yo me acuerdo que había un... De esto que tenía un montón de carne. Que había cocinado yo. ¿Cuál era el que tenía la carne? Había uno que tenía un montón de carne. No me acuerdo cuál es. Esas son las vallas que estuve farmeando. ¿Quién era? O a lo mejor ya no tengo más carne, ¿eh? Fijaros lo que os digo. Mira tú, esto también lo estuve farmeando. Es que me puse a farmear ahí como un loco. ¿Aquí? Pues no, pues no tengo. Vale, ya está. Venga, vámonos. Vámonos. Vamos, voy a ir a... A eso que me dijisteis del cristal, no sé qué. A eso del cristal que me dijisteis que estaba por ahí. Por ahí había... La wiki dice que hace 90 de daño, pero no sé. ¡90! Cristal. Sí, voy a ir ahí. Por ahí me habíais dicho que había... De esto que... De cristal. Para ver dinos de nivel. Ah, eso sirve para ver. Pero me dijisteis que había uno para volar, que era un pájaro. Que ese es el que tengo que ir, a por el pájaro ese. ¿Ese dónde está? Estaba por aquí el pájaro ese. Algetavis. Ese, 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 ese. Ese, ese me dijisteis. ¿Y dónde estaba ese? ¿Está en la montaña esa donde el cristal también o qué? En las montañas. El argentavis. Ese, ese. Me dijisteis que ese me interesaba tenerlo. ¿Dónde puedo cazarlo? Ahí, ahí, en el mapa ahí. Pero míralo al mapa. Si no he descubierto nada, madre mía, tío. ¿Por ahí? ¿Por ahí hay o no? Sirve para llevar mucho peso. Uf. Y para volar, ¿no? Me habíais dicho que volaba ese. En la montaña, en la silla, es la 62. Al 62. Buah, o sea, que tampoco nada. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Subir de nivel, entonces? O sea, no tengo, no puedo hacer otra cosa que subir de nivel. Sí. Madre mía, tío. O sea, subir de nivel, ¿no? Venga, pues nada, pues vamos a subir de nivel, entonces. No queda otra. ¿Qué nivel eres? Pues muy poco. ¿Dónde está el nivel? 51. Bueno, poco. A ver, no sé. A ver. Hay que mirar desde qué perspectiva. ¿Te queda poco? Sí, sí. Pues entonces voy a hacer la espada, tío, ¿eh? Entonces sí que hago la espada, ¿eh? Y me lío ahí a espadazos con toda la peña, ¿eh? Te lo digo, tío. ¿Qué necesito? Lingote. 46. Vamos a pillarlo, pues mira. Dámelo. ¿Qué haces? Pero dámelo todo. ¿Qué pasa? Pero si ya lo tengo aprendido. Ah, no, no lo tengo aprendido. Ah. Pues ahora sí. Es armadura de metal. Pero ¿cómo se hace la armadura de metal? Yo creo que no puedo hacer armadura de metal, ¿eh? Mira, tío. Nivel 56. Se supone que sea 56. Construye algo para subir de nivel. ¿Construyendo se sube de nivel? O sea, no me volváis loco, tío. ¿Cómo se sube de nivel? O matando o construyendo. ¿Cómo subo de nivel? ¿Cómo puedo subir de nivel? A ver, no me volváis loco. Que ya tengo mi espada, tío. ¿Dónde está mi espada? Pero coge la espada, tío. ¿Qué no pillas la espada? Qué autoespadita, hombre. Vamos a meterle a alguien. A ver, vamos a probarla. Vamos a catarla. Lo que voy a hacer es... Los dos. ¿Ah, sí? O sea, si construyo cosas, subo de nivel. No veo nada. Y aquí no hay madera, ¿no? Para encender la hoguera. Pilla maderida, hombre. Pachache. Es que no se ve nada, loco. La hoguera está encendida. O sea, lo suyo es construir cosas, ¿no? Porque ahora de noche no voy a ir a matar. ¿Qué puedo construir? Cuando sea de día voy a ir a matar. De noche no, porque no veo nada. Vamos a construir cosas. ¿Qué puedo construir? ¿Qué me aconsejáis que construya? Para subir niveles a todo lo que va. ¿Qué puedo construir? Balsa. ¿Balsa? Si no tengo balsa, tío. ¿Eso qué es? Una balsa. Ah, un barco. Muro. ¿Esto? Hostia, 250 de madera, tío. Eso es mucho, ¿no? ¿Y el muro? ¿Y la pared? Pero, cara, a lo mejor me da más experiencia lo otro. ¿Por qué de nivel más alto? Vamos a probarlo, venga, va. Vamos a hacerle caso a primero nuestro amigo Nazgul. La balsa, la balsa. Vamos a probarlo, venga, va. Te voy a hacer caso, tío. ¡Eh! Eso está bajando el ovni. ¿Qué necesito para hacer una balsa? ¿Dónde estás, balsa? ¿Dónde estás? Aquí. Fibra, 125, madera, 250. Es mucho, tío, ¿eh? De madera. Ah, sí, lo voy a poner al, 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 a mi mulo de carga, tío. Mulo de carga este no es. Tú no eres el mulo de carga. ¿Dónde estás? No veo nada. ¿Este es mi mulo de carga? No, tú no eres. Mi mulo de carga es... Quita. No, era, era el otro. Bueno, este déjate, ¿eh? Cuida con este, ¿eh? El, el, el parasaurio Tech. Asumiré también. 725, a ver. Quita. 757. Este mejor. Barato, calderos. Algo barato en materiales. Barato, calderos. ¿Calderos, tío? ¿Cuándo voy a grabar contigo? Oh, pues estaría bien, ¿eh, Marín? Ponle nombre para diferenciarlos. Pues también es buena idea, tío. Tengo que ponerle nombres, ¿eh? A los dinosaurios. Tenemos que empezar, ¿eh? Luz Milita. Buenas tardes. ¿Cómo están, Luz Milita? Aquí a oscuras. ¿Ya ha venido el Orni? Ya ha llegado el Orni. Vamos, 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 vamos. Vamos, que el Orni está ahí. ¿Qué es eso? ¿Por qué sale eso así? Hostia, ¿qué es eso? ¿Narcótico? Mira, caldero. Huerto pequeño. ¿Tubería? ¿Qué me da? ¿Tuberías? Mira esto y el narcótico. Y el cajón de abono. No sé para qué es, pero lo pillo. El caldero. No, porque tengo que hacer. Huerto pequeño también, balsache. Hasta luego. Tiene mejor loot. ¡Oh! Pero lo que más sube es pillar notas. Cuando tengas el bufo a hacer balsa. Hostia, no tengo ni idea de qué es eso. Estoy cocinando huevos en jugo de tomate. ¿Lo has comido? ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? ¿Angelito? A ver. Vamos, vamos por partes. Un momentito que me estoy liando. Los armarios. Vamos a poner armarios. Que eso me va bien. Los dos armarios que me han traído los reyes. Venga, los reyes, magos. Armarios. Lo que pasa es que los estoy llenando todo ya. Todo en la playa la estoy llenando. ¡Ping! ¡Ping! No, ese no. Este igual. ¡Ping! ¡Ping! Perfecto. Y aquí vas a poner eso que ha pillado. Estas las tuberías, no sé ni qué es esto, tío. Tuberías, madre mía. Esto es para frivar, ¿eh? Huerto, este raro. Esto también. El cajón de abono. Madre mía. Cosas más raras, ¿eh? Pilla todo y si no lo quieres, lo pones y lo destruyes y te da la mitad de los materiales que cuesta hacer el objeto. ¡Ah, sí! Venga, pues voy a hacer eso. Entonces, ¿qué hago? La balsa, ¿no? La balsa. Habéis dicho la balsa, pues yo hago la balsa, tío. Habéis dicho que la balsa esa es potente, pues yo le hago la balsa, tío. Tú ven con el chache. Vente para aquí. ¿Dónde estás? Ven. Ven para aquí. Aquí. Ahí está. Venga, párate ahí. No, aquí. Ahí, párate. Y ahora vamos a pillar la madera. Sobre todo la madera es lo que más pesa. La balsa es buena hasta un punto. Luego deja de ser rentable. Pero entonces, ¿qué hago, tío? ¿Hago balsa o no? ¿O no hago balsa? ¿O hago caldero? ¿Qué me habéis dicho? Balsa o caldero. A ver. Me estáis liando, tío. La balsa necesito mucha madera. Eso sí que es verdad, ¿eh? Bueno, tanto no. Porque necesito 250. Vamos a probar con... Vale, no llegas, ¿no? Perfecto. Vete para aquí. Que no puedo andar. ¿No lo ves que no puedo andar? Vente. Qué difícil, tío. Qué difícil. Uf. Me pongo aquí cerca de él y lo pillo. Esto se llama truco de alarmendruco. Porque esto lo aprendí a ella sola. Esto es lógica. Y te lo pongo a ti. Ya ves. Ni se entera. ¿Qué más necesito para hacer la balsa? Piel y fibra. Vale. Piel. Ah, fibra. Piel. Ya está. Vale, vamos a hacerla. ¿Cuánto tengo? ¿Dónde está? ¿No puedo? Ah, claro. La madera. Vamos a ver. Vamos a ver. Un momento, un momento, un momento. 1.300... No. 13.076. Vamos a hacer la barca. Pin. A ver cuánto sube esto. Por tu padre que suba mucho, ¿eh? Te lo pido. Por tu padre que suba mucho. Si no, vamos mal. Porque me deja un montón de madera, ¿eh? Me deja toda la madera del mes. ¡Hostia! 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 Cuidado que ha merecido la pena, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vamos a poner un poquito más de peso. Sí que ha merecido la pena, ¿eh? Uf, ya ves si ha merecido la pena. Tú verás. ¿Qué pesa? 85. ¡Uh! Pesa, ¿eh? La balsa. Cuidado con la balsa, ¿eh? Bueno, ya que estoy, la dejo, tío. No la balsa. La pongo ahí, ¿eh? Si pillas antes una nota. Eso que es una nota, tío. Vamos a hacer otra balsa. A balsa por nivel, ¿no? Por lo que veo, casi... ¡Buah! He subido casi un nivel entero, tío. Merece la pena, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero entonces necesito madera como si no hubiera un mañana, ¿eh? ¿Qué me habéis dicho del moscopo esto? Mira si uno de tus moscopo se puede especializar en famear madera. ¿Pero cómo se puede especializar esto? ¿Esto cómo se hace eso que me habéis dicho? ¿Dónde lo miro? Configuración de cosecha. Recolección de víctimas. ¿Esto qué es esto? ¿Esto no es, no, tío? Niveles de cosecha disponibles. Orgánico, polímero orgánico, sabía, carne de primera, pescado de primera, flor, seta rara, sangre de sanguijuela. ¿Pero esto qué es? Sube de la balsa y vuelve a hacerla. Si la rompes, te da la mitad de los materiales. ¡Ah! Por el mapa hay notas de información en el juego. Sobre dinos de setas, te da la experiencia de un bufo, cuenta atrás, que sube los miedos, mata, joder, ¿de qué dice? Tío, madre mía, tío. Pues ahora me entero de eso, tío. Y este, ¿qué me había dicho? Lo del de esto, a ver. Vale, esto no lo sabía, ¿eh? No. No, este, este no, este. No, este el moscochopo, este. Sabía, carne de primera, pescado de primera, flor, seta rara, sanguijuela. No, tío. Esto siempre hace lo mismo, ese. Por cierto, ha subido de nivel. Enhorabuena. Ha subido de nivel, dice. ¿Cuánto ha subido, tío? Se ha subido 400.000 de nivel. ¿Cuánto le meto a esto? Mira de daño, ¿eh? Este hace mucho daño, ¿eh? Este hace mucho daño, tío, ¿eh? Me voy a poner velocidad, daño, todo a daño. Venga, va, todo a daño. 3.000 de daño. Hostia, esto no es normal. Esto no es normal, tío. Vamos a catarlo. Daño, farmea, fibra, paja y madera y carne. ¿Ah, sí? A ver. Pero claro, ahora cuánto, o sea... Uy, la piedra ya se ha puesto, ¿eh? Pero es normal que tenga tanto daño, tío. Se fue. El ovni se fue. ¿Qué haces tú aquí? Bueno, queridos amigos, ha sido un capítulo rápido. Al principio, al principio hemos tenido una sorpresa. Hemos matado a un dinosaurio que parecía eso un edificio entero. Y seguimos subiendo de nivel. ¿Para qué? Pues para nuestra venganza. Para poder domesticar al terecino ese. Vamos a tener nuestra venganza. Ha petado una botella, ¿eh? Ha petado la botella, ¿eh? Eso es porque quiere venganza la botella, que lo sepáis. Así que nada, queridísimos amigos. Vamos a dejarlo por aquí y mañana le metemos. Buenamente. Seguimos y le damos más fuerte y con más potencia a subir de nivel. Para hacer la montura del terecino. Para domesticarlo y para seguir a tope con el juego. Que estoy, que me salgo. ¿Vale? Nos vemos, chavales. Nos vemos. 3, 2, 1... ¡Ping! 3, 2, 1...